Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Verónica del Castillo, soy periodista, conductora y escritora y quiero alentar a todas las mujeres de México que podemos sacar adelante este país y tenemos la iniciativa, si vencemos todos los miedos y nos enfrentamos con todos los retos. Telmix Hub nos pone a la mano muchas herramientas, muchos no las conocíamos, pero bueno, pone a tu alcance una oficina, infraestructura que tú puedes utilizar. Todo comenzó siendo un sueño y hoy está materializado, así es de que las mujeres tenemos mucho que dar a este país porque estamos manteniendo a muchos hogares. Somos jefas de hogares de muchas, muchas casas, el 25% de los 100 hogares que hubiera en México los está llevando adelante una mujer, así es de que este país lo puede sacar adelante a las mujeres. No tengan miedo, adelante mujeres de México. Hola, mi nombre es Airenda Sánchez Correa, soy líder de comunicación digital de Volaris y yo invito a todas las mujeres, a todas las chavas, a todas las estudiantes, profesionistas que nos sigan en Telmix Hub. Hay muchísimas oportunidades para ustedes en las redes sociales y lo único que tienen que hacer es perder el miedo. Entonces los espero en arroba Telmix Hub. Hola, mi nombre es Laura Tamayo, soy vicepresidenta de Asuntos Públicos y Comunicación de Coca-Cola y quiero darles un pequeño mensaje. Este mensaje va dirigido a todas aquellas chicas que tengan la intención de emprender porque tienen un poco de miedo, tienen un poco de dudas. Les voy a tratar de decir lo que le diría a mi hija. El miedo siempre va a estar ahí, toda la vida. El chiste no es tener miedo, el chiste es lograr superar. Entonces las invito a que tengan mucha imaginación, a que, pues sí, siempre va a haber miedo, pero a tratar de superar. Hoy por hoy hay grandes mujeres en este mundo que nos inspiran y nos invitan a ser mejores, no solamente por nosotros, sino por nuestras mamás, nuestras hermanas, y en mi caso por mi hija. Entonces superan el miedo y tengan mucha imaginación. Y claro, con la ayuda de Telmix Hub, creo que lo pueden lograr. Gracias. 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 This is Tim Harper from Scientifika. I've been asked to give you a message as entrepreneurs. And I guess the message is that entrepreneurship isn't all about applications and location-dependent hotel booking systems and software. It's also about materials and nanotechnology and biotechnology. So while some of you are out there doing the software, others of you need to get into the lab and come up with the platforms that we're going to run the next generation of apps on. Hello, my name is Leo Anthony Sally. I'm a doctor back at Harvard Medical School and I'm also a research scientist at the Massachusetts Institute of Technology. My message to you innovators is to start looking for the big problems in the world and really push yourself in terms of solving them. I don't want you messing around with big problems or coming up with toys and gadgets that don't really have a lot of use. But really push yourself and challenge yourself with the biggest problems in healthcare, in education, in energy. And I wish you all the luck. Reach out to other entrepreneurs and try to work with each other. Thank you. Thank you.